Xbox anunció Quantum Break hace 3 años, y lógicamente está rodeado por mucha expectativa, pero con tanto tiempo en el horno sería normal que ya hubieras olvidado aquello que pretenden sea diferente en este juego, y como nosotros ya lo jugamos, te presentamos 5 cosas que debes tener en cuenta antes de comprar Quantum Break en el lanzamiento. Número 5. Quantum Break viene en español. Si no has puesto atención a las clases de inglés en la escuela, no te preocupes. Quantum Break viene con doblaje al español neutro, mientras que los textos también están en castellano, así que tu experiencia no se verá afectada por este detalle. Número 4. Tendrás que poner atención. Aunque ocupan un lugar especial en la mente de los jugadores, Max Payne y Alan Wake no tienen nada que ver con Quantum Break, y de hecho, podemos adelantarte que será el juego argumentalmente más complejo que Remedy haya hecho. Como hay viajes en el tiempo, debes poner mucha atención o no vas a entender la historia en lo absoluto. Número 3. Es un shooter con poderes. De la mano con el punto anterior, en Quantum Break emplearás poderes temporales que irás desarrollando. Es un shooter lineal en tercera persona, pero para aderezar las cosas, también dispondrás de visión temporal, tiempo congelado, regate temporal, escudo temporal, explosión temporal, etc. Estos poderes no revolucionan las mecánicas de juego, pero son un buen toque. Número 2. El juego incluye una serie de televisión. En puntos clave del juego, Quantum Break incorporará capítulos de alrededor de media hora de un show estilo televisivo con actores reales. Ya te diremos cómo están en la reseña, pero de mientras ten en cuenta que Quantum Break streamea estos episodios via internet y sin una buena conexión se van a estar parando a cada rato. Número 1. Tomarás decisiones. Fiel al concepto de la historia, Quantum Break te deja tomar decisiones en momentos muy específicos de la historia que cambian aspectos de la misma. Adoptas el rol del villano esporádicamente y modificas algunos elementos de la narrativa. Remedy afirma que no hay finales alternativos, pero estos momentos imprimen un matiz distinto a la experiencia. Estos son solamente algunos detalles importantes que te recomendamos tener en cuenta para que cuando compres Quantum Break no te lleves alguna sorpresa, pero permanece atento a nuestra reseña completa en los próximos días. Antes de que sigas con el fapping o rascándotela entre piernas o lo que sea, recuerda que si te gustó este video pues dale like y suscríbete a nuestro canal y, sorpresota, tenemos otros videos, así que bueno pues dale click a este y sigue viendo otros videos de Level Up.